Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy voy a comenzar a preparar algunos vídeos ya de cara a la vuelta a clases al back to school y voy a comenzar haciéndoos un haul porque he vuelto a colaborar con materialescolar.es y la verdad es que estoy muy contenta porque tengo varias cosas que he pedido que necesitaba reponer porque se me habían acabado algunas cosas, ahora os lo enseñaré pero antes de empezar quería comentaros que aún se mantiene el código de descuento que teníamos en los otros vídeos, que sigue siendo el mismo, que es hack-5 os lo dejo por la pantalla, os dejo toda la información, todos los leaks de productos y todo lo demás abajo en la cajita de información como siempre, suelo poner ahí todos los links os dejaré abajo el link de todos los productos que os voy a enseñar a continuación y no me enrollo más y vamos a empezar lo primero que os voy a enseñar será la mochila que es esta me la pedí en color negro porque es el color que creo que es un poco así más sufrido y rollo que la voy a utilizar para ir a hacer clases y así combina con cualquier cosa que te pongas y tal pero también tenían varios colores, entre azul turquesa, lima, bueno hay un montón de opciones rojo también, la verdad es que es una mochila sencillita no me la esperaba tan grande, no sé por qué, pensaba que sería más pequeña pero yo jugaría que aquí me cabe una carpeta entonces me va a ir genial para las clases porque la mochila que tengo ahora no me cabe una libreta grande, me va muy justo para cerrar y la verdad es que aquí ya creo que la voy a usar de bolso y voy a utilizar esta ahora para las clases para poderlo llevar todo tiene un bolsillo delante, el bolsillo grande, me recuerda un poco a la Seas Pack como podéis ver es bastante grande, o sea que me va a venir genial y yo creo que para ir a alcohol y tal está bien es de la marca Liderpapel y ya os digo, había varios colores lo siguiente que os tengo que enseñar son estos cachotochos porque la carrera que estoy estudiando ahora que es diseño y creación digitales necesitábamos hacer varias prácticas con hojas de tina 3 en blanco para los dibujos y tal y me las pulí todas, o sea me quedé sin así que necesitaba comprarme y me pedí este blog de dibujo de Canson que Canson es una marca de papel que me gusta mucho los tengo tanto para las acuarelas como para el óleo y la verdad es que estoy muy contenta es el blog XL que es para diseño que esto sirve pues para dibujar, diseñar que el papel no es muy rugoso, es bastante liso o sea que me va a venir genial para dibujar y hay 50 hojas, pero es que es un tochaco enorme o sea, genial y me encanta que sea con anillas porque si no luego se me desperdigan los de esto y entonces ahora esto ya irá allí que es donde tengo guardado todo lo de dibujo listo para empezar bien el curso otra cosa que no esperábamos al tanto y que al final siempre acabo necesitando son cartulinas de colores pero tanto para algunas cosas que hago yo de DIY o cosas así como para la uni y tengo la típica carpeta que tenemos todos en el cole que es esa enorme donde te dan las cartulinas de colores al inicio del curso y tal me quedan algunas cosas pero la verdad es que tengo todas las cartulinas usadas así que decido hacer limpieza de esa carpeta y seguramente tiraré la carpeta y todo porque es muy grande y lo que he hecho ha sido pedir estos dos packs de la marca Liderpapel también como la marca de la mochila que son packs de 10 unidades de cartulinas de colores de tamaño A3 o sea igual que el blog de dibujo pero que con esto creo que tengo más que suficiente para ir saliendo del paso y tal así pues tirar ese monstruo que tiene más años que yo que sé qué y que está bastante lleno de porquería porque ya os digo hay retales y cosas así de cuando iba primaria la ESO y estas cosas así que por eso he decidido comprarme estos dos packs pues porque esto no ocupa tanto espacio no necesito tanta, tanta cartulina enorme y hay variedad de colores o sea que ya está genial bueno y ahora llegamos ya a las cositas más pequeñitas que las mandan en bolsas que estas bolsas luego me van genial porque me las guardo todas porque cuando necesitas guardar tornillitos o cosas así pues vienen genial entonces voy a empezar con esto me he pedido dos permanentes de la marca Q-Connect que ya me he pedido unos bolis rojos para corregir que la verdad es que me los he pulido corrigiendo uso muchísimo los rotuladores permanentes tanto para los CDs que es lo típico que hacemos todos como para los divisores de las carpetas como para los posits estos transparentes para marcar por ejemplo de unos apuntes a los otros así que he pedido estos dos que son bastante finitos de punta para poder escribir bien unos para mí y el otro es para Enric lo siguiente que me he pedido son dos fosforitos de color naranja de la marca Faber-Castell Faber-Castell son algunos de los fosforitos que más me han gustado tener porque son muy suaves la punta es muy suave y la verdad es que el color naranja de esta marca es como el que más me chilla el que más me resalta todo entonces si no lo sabéis bueno os lo explico ahora utilizo el color naranja para marcar todo lo que son entregas de la uni los días que tengo vídeos para subir en el canal y la verdad es que necesitaba ya reponer urgentemente fosforito naranja porque el que tengo está a punto de morir aquello que está escribiendo y se va borrando y es como no, no mueras que no tengo más así que me viene genial que ya me hayan llegado para ir preparando todos los bullet journal de cara al nuevo semestre y demás lo siguiente que me he pedido es algo que me como a lo largo del curso porque utilizo mucho para corregir que es un boli rojo esta vez me he pedido un pilot super grip los típicos pilots de toda la vida de click click me gustan mucho los bolis que son así porque no pierdo los tapones porque me suele pasar que pierdo los tapones y este lo voy a dejar en el estuche de clases única y exclusivamente para clases porque si no por aquí me lo acabo gastando usándolo para otras cosas entonces este lo voy a reservar solo para clases pues para corregir todo lo que son los deberes que les pongo a los niños los test que les hago y demás y por último pero no menos importante vuelto a pedirme estos marca páginas de la marca post it que son bueno los index estos que son como rígidos que te sirve para dividir una libreta o cosas así los pedí la última vez que hice colaboración con materialescolar.es y la verdad es que me han ido genial tanto para el bullet journal como para las planners como para organizar libretas y la verdad es que me quedan muy pocas de las que me compré así que decidí pues volver a comprar porque sé que de cara a este nuevo semestre a este nuevo curso los voy a utilizar un montón para los apuntes y demás así que como me fueron tan bien y las estoy usando tanto por eso he vuelto a reponer porque digo me van a volar bueno pues esas eran todas las cosas que me he pedido os dejo abajo en los enlaces toda la información de los productos su página web os recuerdo el descuento que es hack-5 donde tenéis descuento a la hora que vayáis a hacer la compra a la web y bueno recomendaros que los sigáis tanto en facebook en instagram y demás porque hacen un montón de sorteos y hay un montón de novedades de cuando van reponiendo productos como por ejemplo los fosforitos pastel que estos que están causando tanta locura porque son preciosos yo ya los tengo me los pedí en el último vídeo os dejo las tarjetas también varios vídeos que he hecho ya con ellos algunos otros de material escolar dejadme abajo en los comentarios sugerencias de vídeos que queráis ver de cara a vuelta a clase de volver a empezar el curso de back to school y tal que así iré preparando y me dais ideas y puedo preparar vídeos que queráis ver y nada voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado dadle like y nos vemos en el próximo adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo